Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya casi casi acabando la semana, hoy jueves 11 de enero de 2024. Comenzamos ya con el bloque de noticias que les hemos preparado para hoy. Adelante. En el día de ayer, la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaya Morán, visitaba oficialmente Mogam. La recibía la alcaldesa Onalia Bueno junto con otros ediles con quienes además visitó las diferentes instalaciones de centros de juventud desde el municipio y aprovecharon para ir al CEO Motor Grande donde pudo hablar directamente con el alumnado. La alcaldesa de Mogam, Onalia Bueno, la consejala de Presidencia, Tania Alonso y la consejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, han recibido en el ayuntamiento a la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaya Morán, a quien han trasladado programas y proyectos en los que se espera el Ejecutivo Insular pueda colaborar. La reunión que tuvo lugar en Alcaldía y en la que también estuvo presente personal municipal del área de Juventud y la edil del PSOE, Dolores Mondejar, sirvió para poner al tanto a la consejera de las acciones que el consistorio llevará a cabo este año, dirigida a los jóvenes del municipio y que serán mayoritariamente de carácter formativo y gratuitas, aunque también se mantienen las orientadas al ocio y al esparcimiento. Por ejemplo, se le trasladó la intención del consistorio de ofrecer un curso de formación básica en barrancos que tiene como objetivo impulsar y fomentar el barranquismo como deporte alternativo en el municipio, de modo que a los jóvenes puedan estar en contacto con la naturaleza y conocer los espacios y paisajes que ésta ofrece. En el encuentro también se puso sobre la mesa la nueva edición de Mogán Joven, que ha sido declarado por quinto año consecutivo el mejor proyecto juvenil de toda Canarias. La consejera también aprovechó su visita al municipio para que, junto a la Edil Quintana y la Edil Alonso, sentarse con un grupo de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO del CEO Motor Grande. En este encuentro también participó la directora del centro, Rosy García. Hemos tenido una reunión bastante productiva en la que le hemos comentado todo lo que va a ser nuestra programación juvenil de cara a este año 2024. Le hemos explicado un poquito, además de visitar el centro juvenil de Mogán, la programación que se va a llevar a cabo tanto en ese como en Arguineguín, en el centro juvenil La Chirina. Le hemos dado también algún que otro curso de formación que tenemos la intención de implantar a lo largo de este año y luego lo que viene siendo la joya de la corona de juventud, que ha sido denominado durante cinco años consecutivos el mejor proyecto juvenil de toda Canarias, que es, como no, el Mogán Joven, un proyecto que nace desde esta concejalía por y para los jóvenes y que al final ha sido prácticamente creado por ellos también en base a la demanda que nos han trasladado. Pues la verdad que ha sido una reunión muy productiva. Hemos hablado de toda la programación de juventud que viene para este 2024, que viene muy cargada. Toca felicitar al ayuntamiento y a la concejalía por todo el trabajo que hay detrás. Hemos hablado de posibles proyectos, futuras colaboraciones. Nosotros ya hemos colaborado otros años con el programa de Mogán Joven, que la verdad que se ha convertido en un referente no solo a nivel insular, sino a nivel de comunidad autónoma. Viene gente de otras islas para participar en estas actividades, así que tiene que seguir creciendo y, por supuesto, nosotros vamos a estar ahí apoyándoles y colaborando, porque todo lo que sea trabajar para la juventud, pues tener las puertas abiertas para cualquier tipo de proyecto, ayuda, incluso orientación. Y las instituciones siempre se ven como algo muy lejano para la gente joven, pues que nos conozcan y que nos hagan esas propuestas en primera mano, ¿no? Es lo que hace falta, estar a pie de calle, escuchar a la gente joven y tomar buena nota de lo que nos piden. Y en cuanto a formación, les hablaremos del PFA El Semillero, que prosigue su programa de formación y, además, han conseguido nuevos carnés que son necesarios para poder ejercer la profesión que se preparan en un futuro. El programa de formación en la alternancia con el empleo, el PFA El Semillero, continuando con su formación y llevando a cabo las acciones propuestas en el programa formativo, ha realizado una visita guiada a las instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria, en Arucas. En estas instalaciones, el alumnado trabajador realizó las pruebas para obtener el carné de productos fitosanitarios, que los capacita y autoriza a manipular y utilizar productos fitosanitarios o plasgicidas de uso profesional y, además, acreditan que poseen los conocimientos, habilidades y las aptitudes apropiadas para poder aplicar y manipular dichos productos. Desde el PFAEL se agradece a las personas responsables de la escuela la capacitación agraria por la acogida y la atención prestada durante la visita, contestando las cuestiones planteadas por el alumnado. PFA El Semillero imparte formación para la obtención de dos certificados, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2. Este programa de formación está financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Se dio una formación externa del tema de fitos, del carné, y tuvimos que ir a la escuela de capacitación a superar el examen y fue justamente ese día y, aprovechando que estábamos allí, nos hicieron una ruta guiada por las instalaciones de la escuela. Fue muy bien porque, en general, todo el personal de la escuela nos atendió muy bien y atendieron a todas las preguntas y todo lo que los alumnos fueron un poco preguntando y interesante la visita, la verdad que sí, que como parte de la formación de todos ellos, pues ampliando esta formación de jardinería que se está impartiendo aquí. Nos dieron una ruta guiada por todos y la verdad que agradece enormemente que tuvieran esa implicación con el alumnado y aclararon todas las dudas y también les dieron la posibilidad de continuar su formación, pues acudiendo ahí a lo que es la escuela y ampliar un poco toda esta formación que se está impartiendo con este certificado. Acabamos ahora en marzo y ya estamos prácticamente en la recta final y ya ahora estamos ya con uno de los últimos módulos y ya empezamos con todo lo que es la inserción, el módulo de inserción sociolaboral, para lo cual ya también estamos haciendo visitas a hoteles, puertas abiertas y un poco para que ya los alumnos vayan viendo el mercado laboral y de qué manera insertarse. Es el fin de la formación, acreditar a personas para que después amplíen sus opciones laborales. Es una experiencia muy buena en aprendizaje, en técnicas y en todo. Tenemos muchos cursos hechos, tanto en jardinería también como en experiencia con material reciclable de madera. Y también tenemos que lamentar un suceso, en este caso el atropello de un menor que tuvo lugar en la Gran Canaria 605 a su paso por nuestro municipio de Mogán. Alrededor de las seis y media de la tarde del pasado martes, el centro del 112 del gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un menor había sido atropellado por un vehículo en la carretera Gran Canaria 605, perteneciente a nuestro municipio y precisaba asistencia sanitaria. El menor de seis años había resultado herido de carácter moderado tras su atropello. En el momento inicial de la asistencia presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que se ordenó su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de la capital. Conozcamos ahora la previsión del tiempo en todo el archipiélago canario que se avecina con bastante viento, sobre todo en las islas occidentales. Comenzamos con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como lo hacemos habitualmente, donde podemos comprobar cómo las lluvias harán bastante presencia en la isla de La Palma durante prácticamente toda la jornada y además se podría complicar con algo de vientos pronunciados, sobre todo a partir de la media tarde. En el hierro también habrá probabilidades de lluvias de una manera, eso sí, más escasa. En la Gomera, sol radiante igual que en el sur de Tenerife y nubes y claros en el noroeste y norte de la isla de Tenerife. No hay nada más que destacar en cuanto a esa provincia y nos vamos ahora a la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, si también habrán alguna presencia de viento, sobre todo de componente norte. Ya en el sur podremos contar con cielos completamente despejados, es el único lugar que prácticamente no va a cambiar su climatología con respecto a días anteriores. En la isla de Fuerteventura, nubes y claros con mayor densidad de nubes, sobre todo en el sur de la isla, se descartan chubascos y en el Lanzarote, en el caso de Lanzarote, pues las islas también contará con ese clima paradisíaco todo el día sin amenaza alguna de lluvias, eso sí, algún que otro grado de las temperaturas mínimas, las máximas prácticamente se mantienen. En la isla de Gran Canaria, pues la situación a nivel general es prácticamente la misma que ya les adelantaba. Durante todo el día, en la zona noroeste y suroeste de la isla, lucirá el sol completamente en cielos despejados. Será el rey de todo el día, pero no se repetirá la misma previsión para el resto de la isla, donde los nubes y claros con bastante densidad de nubes, que cobran bastante protagonismo, sobre todo en el centro y norte de la isla, donde también podría haber algún chubasco aislado y moderado. Las temperaturas sí bajarán considerablemente en el norte de la isla de Gran Canaria, pero se mantendrán en el centro y sur de la isla. En el municipio de Mogán, pues como pueden estar comprobando, no hay novedades. Completamente despejado, sí es verdad que a lo largo de la tarde puede ser que anochezca con la presencia de algún manto de nubes que se vaya pronunciando a medida que avance la noche. Pero en general, los cielos estarán despejados durante el día. Amaneceremos con una temperatura media de unos 15 grados aproximadamente y en general durante todo el día se mantendrán las temperaturas entre 26 grados de máxima, sube 1 o 2 graditos con respecto al día anterior y 17 grados de mínima. Y esta ha sido la actualidad que ha tenido lugar hoy en nuestro municipio, jueves 11 de enero de 2024. Les esperamos mañana con más información local. Hasta entonces, sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!